¿Hasta dónde? ¿Qué tan bajo iremos? Veremos varios soportes y resistencias en diferentes monedas el día de hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este martes 22 de junio, son las 5.39 de la mañana. Espero que estén todos fenomenalmente bien en este día. El día de hoy tenemos algunas noticias, vamos a ver también varios tweets de Plan B, el creador del modelo Stock to Flow. Y vamos a ver Bitcoin, vamos a ver Cardano, Cakematic, MDX, Kusama. Haremos un paréntesis para revisar cómo está el índice del dólar, el DXY, el SP500, el Dow Jones. Después regresamos a ver Ethereum, Litecoin, XRP, Polkadot, Eagle, Perrocoin y Teta. Espero que les guste esta selección. Primero que nada comienzo agradeciendo a los 77.600 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes por picarle al botoncito de suscribir. Y todos los que no estén suscritos, por favor, anímense, píquenle, píquenle al botoncito. Vamos a ver las noticias. Vemos primero que nada que Canadá aparentemente quiere agregar al exchange Bybit a su lista de exchange no permitidos o en los que van a tener un ojo puesto. Entonces, así que si eres de Canadá, ya sabes que pudiera llegar alguna regulación contra Bybit. Este es el exchange Bybit, el número 5 en el mundo. Vemos también en otra nota, vemos que las transacciones o los fees que pagas por mover tus Ethereum, por meter algún contrato inteligente, staking, lo que sea, están en su punto más bajo desde todo el año. Entonces, si quieres hacer algún movimiento, si quieres hacer alguna transacción, algún cambio en un contrato inteligente, tal vez ahora es un buen momento. Y vemos que este grupo, Digital Currency Group, compró 50 millones de Ethereum Classic. Así es, ¿no? Vamos a ver, estos son como 3 o 4 tweets de plan B. El primero dice que su modelo Stock to Flow, tanto el S2F y X, que manda el precio de Bitcoin en su modelo de Stock to Flow hasta los 240, 280, y el anterior, el 1, que lo manda por los 100 mil dólares, dice que ambos están apoyando la idea de un double bubble, como lo habíamos visto desde por allá de enero, febrero de este año, que podía repetirse lo que pasó en el 2013, que tuvo aquí una subida, después baja y regresa, aquí tuvo una bajada de un 73% y después regresó para terminar con una segunda burbuja. Y ahora dice que todavía sigue aquí esa idea de que tengamos una segunda burbuja para mandar el precio de Bitcoin por allá de los 200, 200 y tantos mil dólares. Vemos aquí como cambió de verde a como un amarillito y luego a naranja, y después empezó a subir y aquí pues está apareciendo más o menos, ¿no? Entonces podría ser, o sea, todavía no queda descartada esa idea, todavía creo que es posible, necesitamos muchos movimientos, necesitamos varios movimientos hacia arriba de Bitcoin, rompiendo varios de los niveles que ya se ha puesto como un techo fuerte, como un techo importante, techo difícil de superar, pero claro que se puede y claro que lo puede lograr Bitcoin, hacer esa doble burbuja. También otra cosa que veíamos es, dice aquí Plan B también, que ahorita Bitcoin está abajo de 34 mil, por todo lo del FUD de Elon y todo, y él está poniendo aquí su peor escenario, dice que para junio y julio podrían ser meses malos, pero que en agosto vea un Bitcoin arriba de 47 mil, en septiembre arriba de 43 mil, en octubre arriba de 63 mil, noviembre arriba de 98 mil, y en diciembre arriba de 135 mil, y así es como él lo piensa que pudiera llegar a pasar algo así, que estas bolitas se empiezan a poner de ese color, se empiezan a poner amarillos, para llevarnos a esos niveles. Y por último puso él una encuesta, en donde ahora el 40% piensa que Bitcoin va a estar abajo de 100 mil dólares cuando se acabe el año, y hizo aquí un comparativo entre la misma encuesta que hizo en marzo 24 contra ahora en junio 21, en marzo solamente el 16% pensaba eso, y ahora subió al 41%, entonces también mientras más personas piensen que Bitcoin no va a lograr, que no va a tener un buen cierre de año, también las probabilidades se empiezan a incrementar, al lado de que sí suceda, con la teoría contraria. Así que pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Vamos a pasar a ver Bitcoin, y podríamos ver esta línea de tendencia bajista, que es la que formaba aquí un triángulo, el triángulo que todo el mundo estuvo siguiendo, el triángulo horizontal, vimos cómo la rompe, se vuelve a meter, y ahora podría estar formando este tipo de triángulo descendente, en donde tenemos aquí, puse aquí abajo un rectángulo, desde el punto más bajo, los 29 mil 974, hasta aquí los 31 mil 100, 31 mil 50, algo por aquí así, que son donde tuvo estos dos toques, ahorita vemos que no ha roto, o ha estado respetando hasta este momento que estoy grabando el video, estos dos doble fondo, y vamos a ver si lo sigue respetando, si lo sigue respetando sería algo bueno, y podría establecer un triple fondo, vamos a ver si es así, o si lo llega a romper, obviamente tendría este como última reserva, este punto más bajo, en los 29 mil 974, y si llegara a romper esos 29 mil 974, podría romper aquí, este hacia abajo, el target de este triángulo, hacia abajo, lo manda hasta los 18 mil, aunque de entre los 18 mil, podría encontrarse aquí con un soporte, en los 24 mil 300, y otro mucho más fuerte, en los 19 mil 840, entonces primero que nada, tendría que romper este triángulo, y todavía no sabemos si lo va a romper o no, siempre, en cualquier momento, podría empezar a romper hacia arriba, ya sabemos que a Bitcoin le gusta darnos sorpresas, y podría hacer aquí algún movimiento hacia arriba, no está descartado, creo yo, para nada, que tenga un movimiento hacia arriba, que empiece a confundir a todos, rompa la media móvil de 21, se venga aquí arriba de la media móvil de 200, y venga y se encuentre con esta gran resistencia, que es esta línea de tendencia, por allá de los 49 mil, pues imagínate que se lo encuentre por los 48 mil, te imaginas lo que estaría pensando todo el mundo en ese momento, que ya se acabó esta bajada, y que nos vamos para arriba, y sería devastador que aquí hubiera algún rechazo, entonces todavía existe esa posibilidad, de que Bitcoin empiece a hacer un movimiento, que nos confunda completamente a todos, que ya estemos aceptando, estamos en un lado bajista, vamos a estar varios meses en un punto bajista, y de repente que haga un movimiento así, confundiría completamente a todo, entonces si se pusiera arriba de la media móvil de 200 días, y después de eso, si se pusiera arriba de la media móvil de 21 semanas, por acá de los 48 mil, y rompiera esta línea de tendencia, entonces creo yo que si podríamos ponernos ya bullish, podríamos ponernos alcistas, y pensar que esto ya se acabó, pero mientras no rompa este nivel, y no rompa esta línea de tendencia bajista, creo yo que seguimos en el momentum bajista, hasta que no suceda lo contrario, hasta que no se rompa, por eso dicen, la tendencia, the trend is your friend till the end, la tendencia es tu amigo, hasta que ya no lo es, hasta que cambia la tendencia, y para que esto tuviera un cambio de tendencia, a tendencia alcista, tendría que romper otra vez esta media móvil, y tendría que romper esta línea de tendencia bajista, así que en resumen, tenemos soportes de bitcoin, los 29 mil prácticamente, los 31 mil, los 29 mil 970, después los 24, y después los 19 590, y resistencia, si empezara a subir, en los 33 400, encontraría una posible resistencia, y también por acá de los 38, por allá de los 42, por supuesto que tendría una resistencia, y después de eso los 48 mil, pasamos a ver cardano, que está en 1.3 en estos momentos, vemos que se vuelve a meter, en este triángulo ascendente, que estuvimos siguiendo durante mucho tiempo, esto lo voy a alargar aquí un poquito más, el cual había roto, y se fue hasta los 2.5 dólares, después baja, le da soporte, luego se vuelve a meter, y ahorita parece como que lo quiere romper, esto otra vez como que se quiere empezar a meter aquí, vamos a ver que es lo que sucede, si le da soporte, este sería algo bastante bueno, para que después venga a probar la parte alta, o si lo rompe definitivamente, los próximos soportes, estaría en los 0.97 dólares, 1, el dólar cerrado, por resistencia, por nivel psicológico posiblemente, pero el 0.97, después de ahí, del 0.64, y después de ese, vamos a pintar este, en los 0.34, no creo que se fuera tan bajo, como 0.34, yo creo que si se pusiera, muy negativa la cosa, y Bitcoin bajara, no sé, vamos a decir, a 20 mil dólares, que ojalá que no suceda, ojalá que no suceda, podríamos pensar en un cardano, por allá, de los 0.64 dólares, otra vez, esperemos que no sea el caso, y que, si se pone aquí y rompe, se vaya nada más hasta el dólar, y de ahí no pase, o bueno, los 0.97, Cake, que está en 11.5, en estos momentos, aquí, ayer, le decía, a ABC Academy, que alcanzó a percibir, este hombro, cabeza, hombro de Cake, y que tiene un target, por allá, de los 8.8 dólares, vemos que ya rompió, la media móvil, de 200 días, ayer intentó, o en la vela de hoy, intentó, superarla, y ahora la toma, como resistencia, eso no es algo muy bueno, pero, pues ya sucedió, entonces, aquí, si siguiera bajando Cake, tiene un soporte, en los 9.35, que fue donde, bajó la vez anterior, y también, aquí vemos como, actuó de soporte, una, dos, tres semanas, prácticamente, y con esta, cuatro semanas, entonces, debería actuar, como un nivel, de soporte, importante, y si lo llegara a romper, el próximo nivel, lo tienen los 6.69, y de ahí, hasta los 2.96, esperemos que no suceda esto, y no se vaya tan bajo, este, y si empezar aquí a subir, tendría una resistencia, por allá, los 15.8, este, aquí, empezó a formar, esta resistencia, con todas estas, bajadas y subidas, y otra, también importante, este aquí, yo creo que lo voy a subir, un poquito, en los 18.7 dólares, este, entonces, vamos a ver, cómo se mueve, Cake, ya sabemos, soporte, en los 9.3, y 6.69 dólares, si siguiera bajando, Matic, en 1.08 dólares, aquí tiene un soporte, o su próximo soporte, está en los 0.96, si sigue bajando, aquí, el precio de Matic, vemos que, este, este, podríamos pensar, que sigue, en este canal bajista, que tenemos aquí dibujado, y, más o menos, también coincide, con este nivel de soporte, si siguiera bajando, el próximo nivel de soporte, está en los 0.80, este, esperemos que, no tenga que probar, los 0.80, y ahí también, se podría encontrar, con la media móvil, de 21 semanas, si siguiera bajando, Matic, MDX, 1.61, ahorita está en 1.50, y tantos, está probando, si fijan, este nivel, de soporte, que estableció, en este punto bajo, entonces, ahorita, esperemos que ahí, encuentre soporte, MDX, si lo llegara a romper, podría irse tan bajo, como 0.83 dólares, obviamente, creo que el dólar, sería un nivel importante, de psicológico, pero, los 0.83, 0.78, si rompiera, y se volviera a meter, a este Falling Wedge, sería, el próximo nivel de soporte, realmente, no hay muchos más soportes, por ahí, Kusama, 197 dólares, vemos que, si siguiera bajando, ahorita, esperemos que aquí, haya encontrado, algún soporte, con este cierre semanal, o con este bajo, más bajo semanal, y aquí, podría haber encontrado, algún soporte, vamos a ver si se sube, y cierra esta vela, al menos, algo de los 2.23, encontrando soporte, en esta línea de soporte, y si siguiera bajando, el bajo, el bajo este, que tuvo, después de esta, super bajada fea, en los 156 dólares, y si siguiera bajando, los 113 dólares, deberían de actuar, como un buen soporte, si vemos resistencias, cuando empieza a subir, aquí podría encontrar, una resistencia, vemos aquí, como hay soporte y resistencia, aquí salgo de soporte, y aquí también, hay soportes y resistencias, aquí también, entonces los 300 dólares, sería una resistencia, cuando empiece a subir, el precio de Kusama, pasamos a ver, el índice del dólar, de XY, y vemos que, aparentemente, encontró aquí, una resistencia, había estado subiendo, bastante bien, cuando sube, el dólar, cuando sube, el índice del dólar, que quiere decir, que el dólar, está agarrando fuerza, por lo general, baja, es inversamente proporcional, baja el SP500, Dow Jones, baja Bitcoin, bajan muchas cosas, y ahorita, pareciera, como que aquí, se encontró, con una resistencia, con esta línea, de tendencia bajista, con esto, que tiene aquí, un toque, dos toques, tres toques, vamos a ver, si es así, y empieza a bajar, nuevamente, para ver si está formando, algún tipo de triángulo, descendente, aunque también, vemos aquí, una W, que si rompiera, esta línea de tendencia, creo que se podría venir, fácilmente, por allá, de los 95, y eso, no sería, muy bueno, para el SP500, Dow Jones, y por supuesto, para Bitcoin, SP500, 42,000, 4,226, también, tuvo una semana baja, una semana mala, mala, la semana anterior, y, se está recuperando, entonces, eso podría, también, jalar al precio de Bitcoin, posiblemente, y el Dow Jones, mismo caso, una semana mala, la semana pasada, y pareciera, como que ya se está recuperando, también, ahora, pasamos a ver, Ethereum, en los 1,897, baja de los 2,000, está ahorita, tratando de encontrar soporte, en esta línea que tenemos, en los 1,897, precisamente, en donde está ahorita, el precio, si lo llegara a romper, su próximo nivel de soporte, está en los 1,733, y de ahí, hasta los 1,423, y 1,259, entonces, ahí es donde podría encontrar, aquí, soportes, hacia abajo, Ethereum, si, siguiera bajando, esperemos que ya no siga bajando, la ruptura de este, como triángulo, que estaba haciendo, lo manda, hasta los 1,377, esperemos que no, necesite ir, hasta allá abajo, a probar, los 1,434, digamos, el alto, de el 2018, y que sea suficiente, esta bajada, hasta aquí, este, vamos a ver, si es así, y podríamos empezar a ver, un patrón de W, en muchas monedas, no, como por ejemplo, aquí en Ethereum, que podría empezar, si aquí tuviera una reacción, podría empezar una W, que podría ser, o tener suficiente fuerza, como para que reaccione, el mercado, en el caso, de todas las monedas, prácticamente, entonces, vamos a ver, que sucede aquí, con Ethereum, que ya vimos, las resistencias, o los soportes, hacia abajo, y cuando empiece, a subir aquí el precio, esto pues obviamente, va a tener una resistencia, en los 2,258, y podríamos pensar, que esta va a ser, mucho más importante, en los 2,704 dólares, entonces, vamos a ver, como se mueve Ethereum, Litecoin, 118 dólares, ya rompió, la media móvil, de 50 semanas, lo cual, no es algo muy bueno, y su próximo nivel, de soporte, que esperemos, que no rompa, serían los 99 dólares, ojalá, que ya no llegue, hasta allá, porque vemos, como ahorita, está probando, esta, la vela, fue la más fuerte, que tuvo esta bajada, está exactamente, probando ese nivel, aquí vamos a marcar, una línea, y está en ese punto, si llega a romper ese punto, es donde se podría ir, a los 99 dólares, a probar, y ahí están, estas dos medias móviles, semanales, y este nivel, de soporte importante, ojalá otra vez, que no se vaya a probar, los 99 dólares, y que aquí tenga, algún tipo de reacción, también Litecoin, pues vamos a ver, XRP, 0.59, este hoy ha llegado, tan alto, como 1.94, y ahora está en 0.59, es muy triste, ver todas estas, estas bajadas, tan fuertes, de las monedas, está tratando, de encontrar soporte, aquí, en esta media móvil, de 50 semanas, en los 0.53, esperemos, que lo logre así, y si, no encontrar soporte, podría encontrar soporte, hasta los 0.41, esperemos, que no, se tenga que ir para allá, Chainlink, es Chainlink, soporte en los 15 dólares, 15.013, que es a donde, llegó esta bajada anterior, y si lo llegara a romper, los 11.63, sería su próximo, nivel de soporte, Polkadot, este, su soporte, más próximo, está en los 13.66, que es en donde, bajó esta vela, fea semanal, y si lo llegara a romper, su próximo nivel, está en los 9.17, dólares, también, Eagle, 64.99, en estos momentos, está probando, este nivel de soporte, en estos momentos, aquí podría tener, una reacción, también, igual que, todas las demás monedas, que están ahorita, probando niveles, importantes de soporte, podría tener una reacción, hacia arriba, y si llegara a romper, este nivel, el próximo nivel de soporte, está en los 40.96, dólares, otra vez, ojalá, que no tengamos que probar, esos próximos niveles, de soporte, y que encuentre ya, el, el, el criptomercado, en general, un soporte, en donde está, ahorita, y empiece a reaccionar, Perrocoin, punto 19, rompe la media móvil, de 21 semanas, lo cual, no es algo muy bueno, este, viene, casi, casi, hay que probar, esta línea, que teníamos marcada, en los punto 15, y, este, si llegara a romper, los punto 15, su próximo nivel de soporte, está, en los punto 07, punto 076, imagínate, esa, devastación, que, este, no queremos, no queremos, que suceda aquí, con Perrocoin, este, también, por ahí, estaría la media móvil, de 50 semanas, en los punto 091, y, por último, este, vamos a ver, Teta, ya, para pasar a la rifa, de los 10 dólares, pagados en Litecoin, que, actualmente, está en 6.34, tuvo aquí, una ruptura, de esta línea, de tendencia bajista, y un rechazo fuerte, rechazo fuerte, este, que, empujó el precio, hasta estos niveles, en donde está, ahorita, y, este, pues, está probando, un nivel de, de soporte, en estos momentos, este, aquí, más o menos, donde está, si, lo llegara a romper, su próximo nivel de soporte, podríamos pensar, que podría encontrar, aquí, en los 5.8, y si rompiera eso, podría ser, hasta los 4.3 dólares, entonces, se ve muy negativa, la situación, ahorita, Fear and Greed, está en 10, está súper bajo, otra vez, estamos, en niveles muy, muy, muy bajos, y cuando hay tanto miedo, cuando estamos en niveles tan bajos, cuando tenemos un cruce de la muerte, las buenas noticias, son, que estamos cada vez, más cerca, de llegar a un punto bajo, y que estamos cada vez, más cerca, también, de un cruce dorado, de un cruce, de un cruce de oro, de un cruce de la vida, ya tuvimos un cruce de la muerte, y cuando empieza a reaccionar el mercado, este, que puede ser, unos días, puede ser unas semanas, puede ser unos meses, como lo vimos ayer, pero tarde que temprano, vamos a encontrar un punto bajo, y vamos a empezar a subir, a escalar, poco a poco, poco a poco, y eso va a llevar a un cruce del dorado, a un cruce de oro, que nos va a llevar a puntos mucho, muy altos, ahora es importante, aguantar, ahora es importante, seguir acumulando, seguir comprando, porque, hoy, es cuando se hace dinero, en estos momentos, es cuando realmente, es cuando realmente, estás comprando, para tu futuro, no cuando estamos muy altos, que ahí ya, es difícil hacer dinero, en estos montos, en estos momentos, es cuando realmente, haces dinero, y te preparas, para los puntos altos, así que, ánimo, que estamos en un momento, muy bueno, y podría, y podría ponerse aún mejor, mientras más bajo, mejor va a ser el momento, que estén muy bien, y vamos a pasar a la rifa, ya que vemos, este es el video de ayer, 15,900 visualizaciones, 1,200 likes, y tuvimos, 689 comentarios, y de ellos, fueron 473 comentarios, únicos, así que, vamos a ver, quién es el ganador, en esta ocasión, y el ganador, es Franco Rudy, que dice siempre, con análisis geniales, aquí me dejas tu dirección, del icon, muchas felicidades Franco, espero que estés muy bien, espero que todos estén muy bien, sigan participando, y nos vemos, el día de mañana, si Dios lo permite, bye bye. Gracias.